Muy buenas a todos, otro vídeo más y ya empezamos con la vuelta ciclista a España. Primera etapa, contra el reloj, por equipos, y vamos a sufrir, vamos a sufrir, porque aquí vamos a perder un minuto como poco. Bueno, recordemos que van Stonkus, Gallietti, Baldwin, Omer, Fontaine, Torpey Line, Sariev y Van der Huygen, que va a abandonar encima el equipo. Pero es que no podría llevar a Lemesis, que tiene un 73 de media y un 71 en llano, pero es que necesito a Van der Huygen. Bueno, contra el reloj, como es así medio montaña, vamos a ponerle a todos un C2. Aunque deberíamos poner un este, pero es que como por medio hay montañita, no me fío yo mucho. Entonces el C2 creo que es el ideal. Bueno, vamos a ver en qué posición salimos, Villa Villanova de Arousa, San Senso. Por cierto, San Senso es un pueblo muy bonito, costero, chulísimo, a mí me gustó mucho. El año que estuve yo, que perdimos la final de la Eurocopa contra Francia, en un gol que le metieron al arco nada por debajo de las piernas. Menudos partidos nos hacíamos en la playa de San Senso, increíbles. Cuando se iba a la marea, claro. Cuando bajaba, básicamente. Cuando se iba, cuando bajaba. Bueno, máximos favoritos, el Sony Pro Cycling, que esto lo tenía que haber simulado, para poder tener un montón de ventaja. Pero, no sé si es el máximo favorito, vamos, sí o sí. El que es el máximo favorito, el Eureka Green Age, y el otro que no me acuerdo que es, el Gazprom o Gazprom, o como se llama. Bueno, vamos a ver cómo nos funciona, y qué gente viene a la carrera. Nibali, por lo que veo, está. Y eso no me gusta. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí el pause, porque esto se merece que estamos a la Vuelta a España, no, estamos en cualquier sitio. La Vuelta a España. Bueno, Omega Pharma, se ha venido con Peter Sagan. Nada, Omega no tiene aquí gente para hacer algo grande. Movistar, joder. Esta gente yo no lo entiendo, que corre todas las carreras, porque el Valverde ha corrido Giro, ha corrido el Tour, lo corre todo. Bueno, pues ahí va Valverde, mira, Igor Antón, que al final va a acabar en el Movistar. Lo que es lo que se sabía. El BMC, se trae, se trae, se trae. A Taylor Philly, Kishar. Bueno. El AGD OBSR, a Betancourt, pero no tiene así. El Caz Money Gas. Vibrico, Larsson, Keseakoff. Madre mía, este sí que es bueno. Keseakoff. Sí. Aunque no, mucho. Y el AGD, Balan. Balan no. Ibrinsky, tampoco. Y Nocetini, no. Christopher Blanc. Y Roy, que tampoco tiene mucho. Van Casoleil, sí que se trae a Thomas de Hent, un 76-76. Buena, buena gente. Van der Broek, que hemos dicho que es 80-78. Principal favorito para ganar. Garmin nos trae a Daniel Martín, también 80-78. A ver, Daniel Martín. No, 77-80. Bueno. Nosotros, nuestro equipo, que ya lo sabemos. El Lampre viene con Damiano Cunego, que no es muy allá. Ulissi, Waka, 77-80. Madre de Dios. Lo vamos a pasar mal, mal, mal. Y Elia Viviani como Sprinter. O sea, el Lampre viene, ha venido, y José Serpa, ha venido Guerrero, eh. Bueno, el Saxo Tinkoff no nos ha traído a Contador, menos mal. Pero bueno, se trae a quién. A Pires, Nicolas Roch, 76-77. Pero no trae a nadie más. Y Daniele Benatti, pero para Sprinter, Benatti. No sé. Bueno. La Française Dessé. Fredigo, que tampoco tal. Roch, 75. La Française Dessé para pescar algún... Algún... Alguna etapa. El Catiusa, viene con Miquel Nieve, 78-78. Madre mía. Es que me estoy acojonando. No os importa que vaya atrás y salga y... 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 Por Dios. Bueno, vamos a ver, el Eurica, que se trae a Albacini, pero Albacini es para pillar etapa por ahí. O'Grady, que es para... ¿Para qué? O'Grady se no tiene nada, O'Grady. A menos Meijer, ese sí. 73-75, pero bueno, tampoco ha hecho nada. El Cannondale, Pozzo Vivo, 75-74 y... Rato tiene algo así y Moreno Moser. Pero Moreno Moser también va a pillar algo. Bueno, pues el Sky no ha venido ni con Frum, ni con el Patillas. Pero se ha traído a Tignan Locte, que tiene 73-77. Dowsett es bueno en contrarrelojista para pillar alguna contrarreloj y ya está. Porque lo va a pasar mal el Sky, ¿eh? No ha traído a gente buena. El Euskatel, Dani Moreno, 74-77. John Izaguirre, 71-76. Y ya está. José Rada, 74-72. Para pillar alguna escapada, etapa y punto. TJ Slater. Este sí que es un tío borde. 70-76. El equipo blanco, que es lo que... Wynats, nada. Tata, Van Wieden, nada. Y aquí, estos... Opa, este no lo conocía yo. Nordau, 72-76. Pillarán alguna etapa. El IAM, pues Chop, que tiene 75-73. Sit supera los sprints. No, Sit supera montaña también, pero nada, no tiene nada. Y el Inor este, que es más malo que la da. El equipo EPSI, este sí que nos va a dar morcilla. A ver. Oh, el James Bond, este... Andreas Kloden, 74-72. Y no ha traído a nadie más. Y Aymar Zueldia, 75-73. Muy mal. Y el Eurocar, que... Pichot, mala carne, es el único. 74-74. Y Dupont, Boutier... Oye, pues... A lo mejor es que podemos hacer un top 10. Todo depende de cómo se nos dé... Cómo se nos dé la etapa. Bueno, vamos a... El Eurocar, el Pepsi, este que... Y cuando salgamos nosotros... Que nos lo dirá. Por ahora, el Garmin, el mejor equipo. Vamos, sin lugar a dudas. Voy a estar el mejor, por ahora. Ya veremos cómo se nos da a nosotros. Euskertel... Sony. Bueno, vamos a ver. Balduin. ¿Dónde estás? Balduin, 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 Balduin. No da relevos, ¿vale? Balduin no da relevos. Tampoco da Van der Hoeven. Tampoco das relevos Van der Hoeven. Y quién no da tampoco relevo. Y Omer. Omer, Omer, que tampoco da relevos. Vale. Galieti... Vas a estar dando... Relevos, vamos, hasta que te mueras. Voy a poner 14 segundos a Galieti. El siguiente es... Ah, no, y torpe, torpe. Jimmy Torpey, que se va a poner ahí... Con 16 segunditos más. Luego viene... Christian Lines y Stonkus. A ver, Christian Lines... Que va a dar... A ver, hemos dicho 14, 16, 10. Vale. Stonkus, que tiene 72, y Sariev... Van a estar también... No, este 10 segundos... 8. Y Stonkus... 6. Y Sariev, ¿dónde estás? 6. Y Roston Fontaine, que vas a dar... 2 segunditos de... Vale. Bueno, vamos a empezar primero... A ver cómo vamos... Stonkus... Vale. 85, por ahora vamos bien. Ahí estamos, muy bien. Roston Fontaine, Torpey. Vamos a ir subiendo... Ahora nos dirán en el paso previo... 92... Bueno, vamos a ir a saco ahí, ¿eh? 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 el 99 entre 99 vamos a ver si pasamos a cuánto a 39 segundos perdemos menos de lo que yo esperaba pero somos los últimos así es que perdemos menos de lo que yo me esperaba con lo cual vamos a tener que cambiar aquí un poco el tema y a lo mejor el de dos segundos no pasa es el ritmo que tienes a más o menos 3 a ver cómo cómo mejoramos si es que mejoramos esos son los que tienen que ir los cinco primeros a ver fontein lo va un poco petado y es donde jueguen vamos a ver sabieff rostón fontein en principio estos son los cinco que tiene que una apretarlo no sí vamos a ver en qué posición estamos pasando el rostón fonte va el pobre a ver si hemos mejorado si hemos mejorado ahora sólo tenemos 1 0 3 bueno como no voy a mejorar esto porque la inicial no puede ni con su alma y los demás es que van demasiado bueno da igual que tiren para adelante porque ya estamos en la parte final y al final hemos quedado décimos a 34 segundos o sea la parte final la hemos reventado el astana que es el equipo que ha ganado con nivali a la cabeza ya sabemos quién va a ganar la vuelta ciclista pues me ha gustado que sólo he perdido 36 segundos y eso da buenas vibraciones en general por puntos que se la lleva aquí fulanito mejor joven el denis el izaguirre a dos segundos y nosotros por ahí andaremos la clasificación y general por equipos evidentemente estamos justo a 35 segundos muy bien muy bien porque lo hemos hecho mejor que de lo que yo esperaba mejor de lo que yo esperaba ahí estamos a 35 segundos que se ha quedado galietis y stonkus que eran los principales que no tenían que perder mucho tiempo on time 38 que eso ya me da igual y luego ya 45 han estado baldwin omer y vanter joven pues fenomenal oye ha salido mejor de lo que yo esperaba solo 35 segundos teniendo en cuenta que los primeros van a ser los del kaz monigas porque se ha ganado nivoli bueno que en el este sea así vale vale nada naso yo entorno vragué pues ni valía iba primero y este le parece que no sé que haya una escapada siguiente etapa primera ya de final en alto pontevedra alto domonte de agrova que eso ya lo dejaremos para más adelante a lo mejor hago como en estos vídeos anteriores que he hecho de grabar el inicio y luego ya la parte del final que es donde está toda la chicha y la limonada aquí espero no perder mucho mucho tiempo porque es la primera semana aquí tampoco espero perder mucho tiempo aquí tampoco aquí tampoco y aquí espero ganar mi primera etapa con omer o sea no los voy a no me voy a cebar con ellos si intentaré no perder tiempo con galleti y stonecourt por lo menos en esta primera semana porque recordemos que tanto galleti bueno stonecourt las dos últimas semanas va a ir a tope pero galleti y sobre todo en la última semana que es la que espero pues a partir de esta etapa la 16 la 17 no la 18 la 19 la 20 y a la 21 que es la pero ahí hacer buenas cosas bueno no empezó mal está esta vuelta a españa en la cual hemos perdido sólo 35 segundos o 36 con respecto al super líder vincenzo nibali bueno aquí ya empezarán a hacerse las primeras diferencias y lo dicho no sé si también lo haré a la carrera y así ya lo tengo grabado porque no he corrido nunca en el modo manager una gran vuelta y ahora que tengo la oportunidad pues a lo mejor pues nada hasta el siguiente vídeo hasta luego